Bien, y vamos a analizar entonces en este tramo del programa, bueno, el impacto que ha tenido todo este complejo panorama financiero, vinculado especialmente con lo que ha sido la trepada del dólar, sobre uno de los mercados que más atados está justamente, ¿no?, a lo que es la evolución de la moneda estadounidense. Para esto estamos ya en comunicación telefónica con el Banco de la Nación Argentina, aquí en Mar del Plata, nos recibe Hugo Echarren, con quien vamos a conversar sobre lo que ha sido la semana en materia de créditos para la vivienda, ¿no? Usted sabe que ha habido realmente un dinamismo muy fuerte en todas estas líneas durante el último año y hay operaciones que ya están previamente pactadas y que, bueno, hay que ver con este nuevo dólar cómo queda en términos de la relación entre los dólares que se habían pactado en términos de la compra de unidad y los dólares que se pueden comprar con los pesos que generan los créditos, ¿no?, que esta es la cuestión. Bueno, ya nos recibe, como le decía Hugo Echarren, a quien le damos la bienvenida. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Sí, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, Hugo. Y bueno, contanos un poco, porque es la pregunta del millón, ¿no es cierto?, en estos días, con este movimiento del dólar, ¿cómo están haciendo para cerrar las operaciones? ¿Qué es lo que está pasando ahí en el Banco de la Nación? Sí, es un tema complicado, pero bueno, se están tratando de resolver todas las operaciones bien, por ahora no hemos presentado mayores inconvenientes en las operaciones. siempre se intenta desde lo posible, desde el banco, tratar de ayudar al cliente para que pueda acceder a su vivienda única, familiar y de ocupación permanente. No se nos han caído operaciones prácticamente, todas se han podido resolver, y bueno, siempre se trata de que, en el caso del cliente, por ahí tenga algún inconveniente ver, de acuerdo a los valores de tasaciones, porque estamos hablando de trámites que demoran 90, 120 días, depende de lo que demoren, ¿no es cierto?, los trámites. Entonces, por ahí a veces se nos atrasan un poquitito los valores de tasación, de acuerdo a que todo está atado siempre al valor del dólar en nuestro país. Seguro. Y ahí, ¿la solución por dónde se busca, Hugo? Porque obviamente, de una manera natural, uno lo que piensa es, bueno, o el comprador de la propiedad arregla, digamos, algún mecanismo para conseguir los dólares que le faltan, cuando el dólar se mueve hacia arriba, digamos, teniendo en cuenta los pesos que en principio le acuerda el banco, o llegan a algún acuerdo con el vendedor, o el Banco Nación tal vez le pueda extender en algo la línea como para llegar. ¿Cuál es la variante más utilizada? Lo que más se está utilizando hoy es el aporte del cliente. El cliente quien compra la vivienda es quien está tratando de cumplir con el precio pactado, ¿no es cierto? Una alternativa que tenemos en alguna línea de crédito que nos permiten es, por ahí, a veces, actualizar la tasación realizada, y con eso, si el cliente tenía margen para poder otorgarle un poquitito más de préstamo, se le puede agrandar el préstamo un poquitito. Bien. Y, naturalmente, deben quedar operaciones por cerrarse en las próximas semanas, ¿no? ¿Cómo vienen las cosas para los próximos días? ¿Sigue habiendo gente a punto de escriturar? Tenemos programadas muchísimas escrituras hasta el fin de mes. Considerar que no es cierto que hay una línea que va a dejar de contabilizarse o va a dejar de tener la tasa muy buena que tenía anteriormente. Hubo un cambio en las líneas en cuanto a tasas y demás requisitos, demás condiciones. Y, bueno, hay una que termina ahora, el 31 de mayo, para poder contabilizar. Y, entonces, por ahí se está intentando de lograr hacer la mayor cantidad de escrituras para poder que todos los clientes que estaban a través de esas líneas puedan llegar a adquirir su vivienda. Bien. ¿Y cómo están las cosas hoy hubo en términos de oferta de líneas de hipotecarios? Porque ha cambiado mucho el panorama. Se había, en su momento, puesto en marcha un esquema con una tasa de interés más alta. Y ahora tenemos, bueno, estas convulsiones financieras en los últimos días que tal vez generan algún cambio adicional, ¿no es cierto? Hoy, si alguien se acerca al Nación a buscar un crédito para la vivienda, ¿qué hay para ofrecerle? A partir del 1 de mayo solo contamos con dos líneas de crédito hipotecario para la vivienda. Una es Procrear, ¿no es cierto? Que hay que estar previamente calificado por ANSES, bueno, y todos esos trámites hay que hacer con anterioridad. Y la otra es Nación en UBA, que son las dos líneas que tenemos hoy para poder ofrecer a la clientela. Bien. Estas dos líneas ya estaban vigentes con anterioridad al 1 de mayo, lo que pasa que cambiaron ciertas condiciones de la línea. Como, por ejemplo, tasa de interés o plazo de la edad del tomador del crédito o del co-deudor a la finalización del crédito. Bien. ¿Cómo quedó el tema en materia de tasas de interés, que sabemos que es uno de los cambios que se puso en marcha este año? Para quienes acreditan sus saberes a través del Banco Nación y adhieren un paquete de servicio o el responsable monotributista o el responsable inscripto, hay una tasa del 6,5%, una tasa nominada anual fija. Durante toda la vigencia del crédito. Para todo el resto de los usuarios, es una tasa nominada anual fija del 8%. Bien. Para ambas líneas, para las dos líneas. Bien. Por último, para cerrar, te pido que nos cuentes, porque seguramente hay inquietud por parte de la gente que está pensando, tal vez, más allá del panorama financiero que se ha planteado en las últimas semanas, en buscar una vivienda para su familia. ¿Hoy las líneas están abiertas? Es decir, si alguien se acerca a la Nación, ¿las líneas están disponibles? Sí, sí. Tenemos otras líneas disponibles, incluso se están recibiendo solicitudes y hay muchos préstamos en trámite todavía. Bien. Hugo, desde ya te agradecemos muchísimo esta participación tuya en el programa. Sabemos de lo intensa que son las jornadas allí en el banco, tratando de cerrar todas las operaciones, los créditos que ya estaban pactados con anterioridad. Así que, bueno, realmente estamos muy agradecidos por el aporte este que has hecho, inclusive para llevar tranquilidad a aquella gente que está pensando en si esto sigue, ¿no? En lo que tiene que ver con el cierre de aquellos créditos que estaban acordados previamente. Gracias por tu tiempo y buen fin de semana. Bueno, gracias a ustedes igualmente. Nos vemos. Gracias.